Quiero decirte que estoy agradecido de lo que me hiciste por mí Por haber llenado el vacío que había en mi corazón Esto es, agradecido, no sabéis míos y a sus deseos Yo sin ti, no puedo vivir Yo quiero alabarte y estar junto a ti No puedo seguir si no estás aquí Yo quiero alabarte y conocer más de ti Hoy quiero alabarte, hoy quiero encantarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte y así adorarte Quiero agradecerte lo que me hiciste en la luz He comenzado a olvidar toda mi vida pasada De que llegaste a mi vida y ya no me falta nada con tu amor Delante del vacío que había en mi corazón Por lo que dice la cruz, yo tomo perdonado Puede estar limpio por dentro y caminar de su mano Tener la fe y confiar en su poder En el nombre de Jesús podemos vencer En medio de la fe y la dificultad puede estar seguro Que con Cristo todo va a superar Lo que a la preguntar es de seguir tú cuando Porque yo he sentido que no caigo en el fracaso No hay nadie en este mundo que esté igual a ti Durante amor, mostrarte ni no te impuesto morir Porque siempre viviré agradecido de ti Hoy quiero alabarte, hoy quiero encantarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte y así adorarte Quiero agradecerte lo que hiciste ahí en la cruz Lo que hiciste en la cruz no tiene comparación Yo solo quiero encantarte y darte en mi corazón Porque el solito de vida me recató Eres todo lo que añero mi Dios No quiero que mi vida vuelva a caer Todo aquello que un día me hizo decaer En ti yo quiero siempre permanecer Quiero decir que gracias a ti estoy aquí Expresando el amor que sentiste por mí Hoy quiero agradecerte lo que hiciste ahí en la cruz Porque aceptarte mis errores tú estás conmigo Y cada día te dirás así yo te bendigo Porque aceptarte mis pasamos tú Hoy quiero alabarte Hoy quiero encantarte Hoy quiero decirte que te amo mi Señor Hoy quiero cantarte y así adorarte Quiero agradecerte lo que hiciste ahí en la cruz Oye, esto es, agradecerte yo JTMU aussi Jct terus baby Correcto, моя, es tu si Distribuyendo el sistema Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.